El amor, ¿qué te pasa? Que te llamo y no contestes el teléfono. ¿Qué está pasando? Nada, nada, nada. Es que no tiene caso seguir juntos ya. ¿Pero qué estás haciendo? ¿A dónde vas con esas maletas? Ya, ya, ya. Ya me voy definitivo. No puedo seguir a ti. No, 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 no te vayas. Espera, espera. Suéltame, suéltame. Suéltame ya. Adiós. Yes, Alex, fichurando con Gisela. Directamente por la perla de Caribe. El filósofo en el amor. Otra producción, otro éxito. Ustedes saben de quién. Pedro Production. Let's go. Hoy me llama y me dice que quiere volver. Pero yo no te entiendo, no te comprendo, mujer. Porque tú ya quedaste en el periódico de ayer. Yo no te entiendo, no te comprendo, mujer. No me llames, mujer. Yo no te entiendo, lana, pero qué es lo que te pasa. Yo no ando con los manos. Yo lo siento, pero no puedo. Que tú me domines o me hagas heridas. Y no quiero ningún lamento y que se arranque en mi corazón de por vida. Hoy me llama y me dice que quiere volver. Pero yo no te entiendo, lana, pero yo no te entiendo, lana, pero yo no te entiendo, no te comprendo, no me llames, mujer. Hoy me llama y me dice que quiere volver. Pero yo no te entiendo, no te comprendo, mujer. Porque tú ya quedaste en el periódico de ayer. Yo no te entiendo, no te comprendo, yo me llames, mujer. Ahora me toca a mí y yo me largo de aquí. Pues no quiero sufrir y mucho menos por ti. Me quedé de un hogar que no supiste apreciar. Tampoco valorizar y mucho menos amar. Lo que es mejor de todo esto que lo sabes tú. Todo el sufrimiento que pasé por ti. Yo, boom. Acabaste con mi vida de una forma cruel. Y a pesar de todo esto no me fuiste fiel. Hoy me llama y me dice que quiere volver. Pero yo no te entiendo, no te comprendo, mujer. Porque tú ya quedaste en el periódico de ayer. Yo no te entiendo, no te comprendo, no me llames, mujer. Hoy me llama y me dice que quiere volver. Pero yo no te entiendo, no te comprendo, mujer. Porque tú ya quedaste en el periódico de ayer. Yo no te entiendo, no te comprendo, no me llames, mujer.